¿Un desayuno sorpresa? No. ¿Qué tal un mamba? ¿Un mamba? Suena raro. Pero así es como la gente identifica el producto que ofrece María Camila Morales Arango, una joven empresaria que un día decidió emprender desde la que fue su habitación, hoy transformada en Mamba Shop MC, un sitio donde se hacen desayunos, meriendas, waffles, vasos personalizados y mucho más. Aquí vamos a hacer un mamba, un desayuno, para una mamá. María Camila tiene 28 años y empezó con el negocio hace 5. Tiene habilidad para las manualidades, es meticulosa y cuida de los detalles, porque para ella el secreto está en la buena presentación. Yo inicié con Mamba Shop cuando le envío un desayuno sorpresa a mi sobrina mayor, Ana Sofía. Bueno, como ella vivía en Medellín, yo busqué y busqué y yo quiero un desayuno así súper espectacular. Cuando, verdad, nosotros lo grabamos, lo enviamos y pues la emoción de ella fue tan increíble, o sea, nosotros vimos el video de ella y como que ¡ah! O sea, ella se esperaba de todo, menos que le llegara un desayuno de las tijas, que estábamos tan lejos. Y yo dije, pues yo soy capaz de hacer eso. Primero, me gustan mucho las manualidades. Y no sé, me gusta como que ver la gente contenta. Entonces, verdad, ahí inicié. Los Mamba son muy solicitados y aunque hablar de Mamba es hablar de un bulldog francés, los clientes de María Camila se refieren a los desayunos sorpresa con el nombre de esta antigua mascota, muy amada por su dueña. Él es mezcal, ya tiene cinco años, nació en septiembre. Es hijo de Mamba. Mamba es como la protagonista del nombre de mi negocio, Mamba Shop, es por ella. Ella, pues lastimosamente el día del parto se murió. Ellos nacieron tres. Siempre quiere estar como pegado, no es cierto, Mamba. Es súper consentido. Y no sé, es como el bebé de la casa. Es como todo gira en torno a él. Es como la felicidad de nosotras. Mamba Shop MC a simple vista pareciera una tienda veterinaria o un negocio de artículos para mascotas a juzgar por el logo. Pero al explorar en el taller te das cuenta de que aquí salen las ideas más ingeniosas para sorprender a papá, a mamá, a un vecino, a tu pareja o a ese amigo en el día de su cumpleaños. El amor que le pongo a cada detalle que hago, a que me gusta que queden súper lindos. O sea, cuando yo hago un Mamba, yo pienso en mí. O sea, ¿qué me gustaría que me llegara a mí? O sea, que fuera tan perfecto que esa persona se alegre de verlo. O sea, diga, ay, como que hay un desayuno, eso me lo hago yo. No, o sea, es algo diferente los detalles. Todo ese tipo de cosas que la gente sepa que fue hecho especialmente para ella. No que fue un copiar y pegar y ya es el mismo para todo el mundo. María Camila es muy pilosa. No deja perder clientes y se esmera porque los desayunos lleguen no solo a tiempo, sino calienticos y bien arreglados. Dice que hoy en día lo más importante para salir adelante es dejar la pereza. El éxito de su negocio es poner atención a los detalles. Sí, eso me gusta mucho. Que todo quede así, sus detallitos y que la persona quede bien contenta. Entonces que la persona tome el tiempo de escribirme y decirme, mira, les encantó, muchas gracias. Pues, soy súper. Lo más difícil es empezar. Y el hacer constante. O sea, así nadie te haya pedido uno porque cuando yo empecé yo vendía uno, dos a la semana. Y uno es como que no, no me van a comprar, ¿qué voy a hacer? Y ser muy constantes. Y aprender qué cliente hay que correrle. No, no puede tener pereza. Mamba Shop MC hoy en día es un negocio rentable y acreditado. Cuenta con los equipos para suplir las peticiones de sus clientes. Y lo más importante, la actitud de María Camila Morales, es una joven que le imprime amor a su negocio, buena vibra y talante. Ah, y siempre con la compañía leal de Mezcal, el hijo de Mamba. Cuando una persona te pide otro Mamba, es porque te gustó. Entonces te gustó el primero. Entonces uno ya sabe que el siguiente tiene que ser mejor que el primero que envió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!